Personas con discapacidad en el país están siendo capacitados con la guía para elaborar plan de repuesta familiar. En esta se brindan elementos básicos de qué hacer ante cualquier emergencia. Se está trabajando en lo que es la divulgación, en lo que es la capacitación para que nos empoderemos y el objetivo principal está de que tanto nuestra familia, ninguna persona, o sea, no tengamos pérdida de vida humana. Por eso es que se ha venido desarrollando el trabajo de lo que es la capacitación dentro de la persona con discapacidad en la comunidad, con la población misma, para que todos nos encontremos trabajando en función de tener un plan familiar en nuestra casa. Claro que es muy importante porque esto nos hace de que nosotros miremos previo, antes que acontezca una multiamenaza, qué es lo que está en peligro en nuestra casa, qué octaculiza la persona usuaria de silla de ruedas al ciego a la hora de que se nos presente para salir a una ruta de evacuación, a una zona de seguridad donde podamos desplazarlo y llegar a esa zona de seguridad. Para realizar el plan de repuesta familiar se deben de aplicar siete pasos. Dentro de estos pasos está ver en la comunidad la zona donde están los riegos o la amenaza, ver a lo interno de nuestra casa qué es lo que está en peligro para las personas con discapacidad. A lo interno tenemos que desarrollar una ruta de evacuación para la hora que se nos presente la amenaza, la persona con discapacidad pueda movilizarse libremente sin obstáculo y si es una persona con discapacidad también se orienta que tiene que estar a lo más cerca de la puerta para buscar una zona de seguridad. En este plan familiar que se establece, pues una zona de seguridad, aparte de la ruta de evacuación, se establece lo que es un sistema de alerta temprana. La forma de comunicarse, si es una persona sorda se le establece lo que es una señal por escritura y una señal por lumínica. Para las personas ciegas no hay ningún problema pues porque ellos escuchan y a través también de información se requiere a la persona sorda, son los recuadros de lenguaje de señas a la hora de transmitirse los mensajes vía el medio de comunicación que es la televisión. Se hace posteriormente cuando llegamos a la zona de seguridad ver qué es lo que aconteció, cómo nos sentimos, que tengamos calma bastante y dentro de esa parte donde tenemos que ver, evaluar qué daño tiene nuestra casa. Noticias 12, Darlen Tellez.